¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podría haber cura para la pandemia de Evos. El progreso es lento. Necesito más tiempo. Las pruebas prosiguen. Si tienen éxito podríamos estar ante la cura de la pandemia de Evos. Habría sido de gran ayuda. Proyecto OM-1. Día 768. Me he quedado sin fondos. Los inversores no responden a mis llamadas. Tengo que hacerles ver que se equivocan. Deben asumir su parte de culpa. Los patrocinadores no responden a las llamadas. Me recuerda una que yo me sé. ¿Deben ver en qué se han equivocado? Eso no suena bien. Consigue los archivos de esos ordenadores también. Rex, tienes que salir de ahí pitando. Tranqui. He encontrado algo. Una especie de sala secreta. ¿Es una broma? ¿El Evo Conejo Muerto? Te volé por los aires, ¿recuerdas? Bueno, supongo que te acuerdas. ¡No puedes darme un respiro! 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 Oye, ¡ven aquí! ¿Cansado? ¿Cansado? Creo que lo he empadado. ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Huye! Voy a acabar contigo. De una vez por todas. Consigue los archivos de esos ordenadores también. Proyecto M1, día 1296. Conseguido. El nanite Omega-1 es estable, pero temo que caiga en malas manos. Me está ayudando un viejo amigo de Providence. Menos mal. Genial. Los orígenes de mi nanite Omega-1. Espera. ¿Quién lo ayudaba en Providence? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Proyecto OM-1, día 1313. Están atacando la estructura. Serán Van Cleys y los agentes de Providence. Han accedido a la puerta principal. Estoy asegurando mi trozo del mapa del nanite Omega-1 en la sala de seguridad antes de investigar. Espero que no sea mi última entrada. Sí, ya me acuerdo. Fui yo quien accedió a la puerta principal. Por desgracia, esa era su última entrada. Rex, tienes que salir de ahí pitando. Tranqui, he encontrado algo. Una especie de sala secreta. ¿Es una broma? ¿El Evo Conejo Muerto? Te volé por los aires, ¿recuerdas? Bueno, supongo que te acuerdas. A veces un poco cansado, señor Conejo. No es lo mismo cuando te devuelven el golpe. Qué lástima. ¿No puedes darme un respiro? Qué lástima. Oye, ven aquí. Oye, ven aquí. Oye, ven aquí. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Huye! Oye, ven aquí. Oye, ven aquí. Voy a acabar contigo. De una vez por todas. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a terminar con esto. Y no vuelvas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!